Y entonces, Billy invitó a Lily al baile, pero Lily le dijo que no, porque ya iba a ir con Willy. ¡Qué oso! ¡Ya sé! Lo peor es que Willy no le dijo a Lily que ya es novio de Billy, y Billy fue con Billy y le chisleó lo de Lily y Willy. ¡Como la onda! ¡Ya!